me encuentro acá en el hotel de la escalón del morrison acá quiero compartirles con ustedes mi experiencia en esta vía de este hotel les saluda jason galdes esta oportunidad quiero compartirte acá como son las instalaciones de este hotel buenos días bueno no escucho entonces entonces acá seguimos nuestro trayecto acá vamos a ver lo que es la pequeña área del lobby para que ustedes tengan una idea cómo es acá ya está el arbolito de navidad y bueno las habitaciones más adelante las vamos a compartir ahorita estamos entrando al área de la piscina como ustedes lo pueden observar en este momento pues le tengo una sorpresa cuál es que vamos a compartirles con ustedes una orden o dos órdenes de desayunos que tienen en esta oportunidad estamos hablando de frijolitos negros en casamiento acompañados de sus platanitos y su crema acompañado de su tacita de café y pan francés acá podemos ver que ese es un rolli así se le llama y también tenemos lo que es el gordito que están acá presentes acá está el menú bueno para que ustedes puedan ver estamos en el hotel morrison hotel del escalón donde te estoy compartiendo parte de lo que este hotel ofrece en su desayuno bueno mayor información de este hotel lo puedes brindar te la vamos a brindar debajo de es de la descripción de este vídeo y si puedes bueno también cuenta con lo que es una piscina por lo menos personalizada para sus huéspedes que pueden ver acá y también hay una pequeña área de niños si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos y si quieres mayor información te puedes contactar conmigo así que ya sabes soy jason galvez el youtubero salvadoreño y que en esta oportunidad quería compartir contigo este pequeño vídeo reportaje así que te dejo con esas imágenes de este delicioso desayuno que voy a tomar en esta oportunidad acompañado de un gran amigo así que hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo reportaje